¿Cómo anda Ricardo Pancaldo? Te olvidaste del cumpleaños de Mario Nicasio, se llamaba. No, lo dijimos, lo dijimos. Bendita sea tu surga, dijimos. Sí, sí, y dijimos que coincidentemente, Ricardo, el mismo día, nacieron Sanabria y Cococho Álvarez. Mira, Cococho, un fenómeno también. Le pegaban un poquito la pelota a los dos, ¿no? Y Mario Nicasio, bueno, y el hermano, jugaron con mi viejo, así que le mandé un mensaje recién, por eso me acordé. Un poco ha desaparecido del medio, ¿no? Sí, sí, sí. Marito, Marito. Sí, Marito, sí, hablé hace como un año con él por teléfono por un Honduras que me había llamado y la verdad que, bueno, se acordaba de mi viejo y le pusimos a charlar un montón y, bueno, él va a ver a Boca, a ver, si no quiere ir. Cuando escucho por Buenos Aires, porque está viviendo en Buenos Aires, va a Coco, a Santa Fe, pero bueno, está bien, y paso. Pero no está haciendo nada hoy, ¿no? No, fútbol nada, fútbol nada, nada. Bueno, acá lo conocimos también cuando... Claro, al hermano. Lo conocimos cuando dirigió Unión también, una persona excelente. Un tipazo, realmente. Un tipazo, un zurdo. Bueno, ¿cómo está, Pancaldo? Yo estoy bien, perfecto, bárbaro, contento. ¿Y cómo está esperando el partido del viernes? Con mucha tranquilidad, ¿no? Viste, ya, obviamente, nosotros prácticamente tenemos un peor objetivo que nos habíamos planteado, que era salvar al equipo del descenso, de la promoción. Estamos prácticamente afuera y, bueno, obviamente me hubiera gustado tener chance de clasificar a la última, pero bueno, la situación era esa y pudimos casi cumplir. Cuando lo agarraste al equipo, ¿cómo estaba cuando lo agarraste a Chaco Forever? En lo matemático me refiero, ¿cómo estaba con los equipos de abajo que siempre fueron Rafaela y Brown, ¿no? No es que venga a Forever, esta vez lo agarramos un poco mejor que el año pasado, creo que estaba 5 a 4 puntos de la promoción, de Almirante Brown, estaba en el segundo momento y fueron de Adroé. Lo agarramos con 20 puntos, 21 puntos, así que, bueno, hoy tenemos 34. Así que, bueno, nada. Y le sacaste 10 al de la promoción, es decir que estás a un partido de matemáticamente mantener la categoría. Sí, a un punto mejor, más que un partido. Pero bueno, hay que lograrlo todavía, pero bueno, es importante porque los frictures de los equipos que están ahí abajo son muy difíciles. Tenemos también a Almirante Brown abajo y tenemos también a Zalate con un punto abajo y son terribles. Así que, bueno, algún punto pueden llegar a perder. Por eso digo que, bueno, que contento, nada. Obviamente me hubiera gustado tener chance hasta el último, pero bueno, la situación ha sido para esto y acá estamos. ¿Sabés qué? El fin de semana me llama la atención porque digo, y que se entienda. Dice Ricardo, ¿cómo estás? Ante la pregunta de Juanchi, muy bien, tranquilo, acá disfrutando. Y digo, es el técnico único en el mundo que después de perder 3 a 0, está tranquilo con ese semblante. Pero quería, más que nada, consultarte por ese encuentro. O sea, está claro que Chaco Forever de local es una cosa, Ricardo, y de visitante otra, como a la mayoría por ahí de los equipos le pasan la categoría. ¿Y cómo lo viste a Brian Fernández? A Brian el otro día. No, bien, tranquilo uno tiene que estar porque todo lo que estamos afuera de la cancha también transmitimos, se lo transmitimos a los jugadores, obviamente. Esa tranquilidad no quiere decir que uno esté pasivo y que esté inactivo o inmovilizado. Pero sí, tranquilo, con respecto a lo que uno ha venido. Al objetivo. No es lo que uno quisiera, obviamente, pero bueno, uno aceptó y gracias a Dios la segunda vez que podemos cumplir con lo que nos propusieron acá y con el objetivo. ¿Y a Brian cómo lo viste? A Brian lo vi muy bien, lo vi contento. Estuve llegando con él, me bromamos un poco antes del partido y después en el vestuario. Lo vi bien en lo futbolístico también. En lo emocional, obviamente, él sabe que él transita esa porquería llamada en aquella enfermedad y indudablemente una pelea de todos los días y de cada hora. Pero bueno, como jugador, un jugador extraordinario. Y seguramente va a tener un futuro de seguir así y que puede llegar a sorprender a muchos. Bueno, en estos tiempos habrá que decir que el club que mejor lo ha contenido es Almirante. ¿Dónde más ha durado adentro de la cancha, Ricardo? Sí, sí, sí. Porque nosotros cuando nos llevamos a Madrid, bueno, no fue bien. Tuvimos 20 días para estabilizarlo y después, efectivamente, tuvimos un mes adentro de la cancha y después volvió a caer, pobre, ¿no? Pero bueno, el Deportivo Madrid también le brindamos todo, tuvo todo y él le fue agradecido. Y bueno, pero bueno, las cosas son así. Por eso digo que es día a día. Y bueno, se encuentra bien. Me dijo que de mayo que está bien. Y que me puso muy contento. Ahora emocionamos los dos porque es un chico que yo lo quiero mucho. Un chico que es muy bueno, muy buena persona, obviamente, con ese problema. Uno de los equipos con los que estás peleando, aunque falta muy poquito, dijiste que es Almirante Brown y es con el equipo que venís de perder. Yo no sé si vos te vas a acordar. Yo lo tengo muy presente porque fue la noche más fría de mi vida. En la fronteriza Rivera, límite Uruguay-Brasil, Copa América, Argentina-Brasil. ¿80? ¿Cómo? ¿En el 80? No, 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 en el año noventa... Noventa y cinco. Noventa y cinco. Noventa y cinco. Con Juan Carlos estábamos también. Digo, el gol de Tulio. ¿Te suena o no? Sí. Bueno, ¿por qué traigo este recuerdo? ¿Por qué traigo este recuerdo? ¿Te hacen un gol muy parecido el otro día o vi otro partido? El gol con la mano de Tulio, ¿te acordás? Claro, pero a vos el otro día no te hacen... Un gol así, sí. ¿Te hacen un gol muy parecido? Sí. Una mano clarísima. Y para nosotros también lo arrancó Norzai, ¿viste? Para mí también lo arrancó Norzai. ¿Quién fue el árbitro de... Estamos hablando de Almirante Bronchaco Forever el pasado... ¿Quién fue...? Diego Ceballos. Diego Ceballos. Claro. No, yo digo porque yo la verdad que le había perdido el rastro. Un partido de seis puntos jugaste y lamentablemente lo perdiste. Indudablemente nosotros... Cuando... Uno ya conoce mucho el torneo, ¿no? Y sabés que nosotros entramos también sabiendo que podíamos tener adversidades dentro del campo de juego de cualquier manera. Porque sabés que estás peleando cosas abajo con un equipo que es importante en la categoría que es de Buenos Aires. Bueno, obviamente que uno lo primero que hace no es agitar a los jugadores, sino de no hacerles jugar un partido antes en el cual se puedan hacer amonestar, echar y te puedan hacer un chiquero para los partidos que vienen. Como le pasó a Bron de Madrid. Entonces, podrán decir lo que quieran y están todos en derecho de opinar cualquier cosa, pensar cualquier cosa. Los jugadores que puso Trinidad en la cancha son los que están en el plantel y los que vienen jugando de titular. Simplemente que hubo cuatro... Yo tengo un equipo muy cargado de cuatro, con cuatro amarillas. Y era un partido que podía llegar a ser de tal esas cosas. Y de cara al futuro, porque me pasó en Rafaela ya, que hice lo mismo. De cara al otro partido, te dejan... Porque hay que pensar también en el otro partido. Nosotros los técnicos tenemos que tener un paso adelantado. Porque los rivales también juegan y todos saben que tenemos... ¿Qué jugadores tienen cuatro amarillas? ¿Y te los buscan? No sé, qué sé yo. Yo te digo. Pero Ricardo, ¿no era que estabas pensando más en el partido Colón que el que estabas jugando de turno? No, pero no. Yo no. Rafaela hice lo mismo, Juanchi. Rafaela fue un mismo equipo, fue de la Rosa Blanco, lo dejé acá. Dejé de jugar acá. Romero lo tenía lesionado, el cuatro. De la Rosa tenía cuatro amarillas. Romero también tiene cuatro amarillas. Entonces, y Dittier lo mismo. Entonces, uno también tiene que jugar con algunas cosas. Y también, yo te decía que cumplí el objetivo prácticamente de salvarnos el descenso. Y todo lo que pasó acá. Darles la posibilidad que defiendan el contrato de buenos jugadores para el equipo. Y uno defiendan su trabajo mirándolo dentro de la cancha. Porque la única manera que puedan demostrar es cuando un gol lo tiran dentro de la cancha. Y hay muchachos que se pueden decir acá, ni siquiera todavía le hubo puesto un partido. Pero te digo más, jugó uno solo de los refuerzos que trajeron en junio. Jugó uno solo el partido con Almirante que no había jugado nunca. Los demás jugaron todos. Bellone, Canuto, Tamborelli, Silvera, Vélez, Lucero, Enrique. Jugaron todos. Brandon Obregón jugó la mayoría. Por eso digo, no jugué pensando nada. Jugué sí tomando recaudos que obviamente tenemos que tener los entrenadores y no volverse locos. Pero en la situación que estoy yo, no estoy para regalar nada. Y para nosotros de local siempre es muy importante porque es en tu casa, con tu gente. Bueno, te están mandando saludos mucha gente de Santa Fe, Ricardo. No, bueno. No es novedad que te manden saludos. Pero bueno, nombro uno, que es el Dani Moreto, que está escuchando la nota y que te manda un abrazo. Hola, Dani. Un hermano como todos los chicos de Atenas. De tu Santo Tomé. No, 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 no. No, estuvimos hace poquito comiendo un asadito. Decime, ¿cómo esperan...? En la cabaña, tenemos que ir a la cabaña. Hay que ir a la cabaña, sí. No hay don Walter. Hay que caer, sí, señor. ¿Cómo están esperando el partido? ¿En Resistencia, donde le abren la puerta a los hinchas visitantes? ¿Cómo espera el partido la dirigencia? ¿Cómo terminó la relación de Osela con el presidente fundamentalmente? ¿Cómo lo esperan a Osela, a los hinchas? ¿Cómo esperás vos este partido? Bueno, tiene un montón de condimentos este partido el viernes, Ricardo. Hay cosas que te puedo concesar y otras que no, Juanchi. Porque no las sé. Yo la verdad que no tengo idea con respecto a mi entrenador, Iván. Yo no hago Osela. Yo tengo buena relación y punto, nada más. De ole y chao. Después lo demás es toda cuestión de gente. De la gente, de los que yo no estaba y no tengo nada que ver con lo que pudo haber sucedido. La verdad que no me involucro mucho en esas cosas. Lo que te puedo decir es que acá hay una expectativa muy grande con Colón porque, bueno, son muy amigos entre la gente. Incluso cuando fuimos a la Copa Argentina, el año pasado con Defensa y Justicia Cancha Oñón, fue mucha gente de Forever y se juntaron a comer con la gente de Colón. O sea que era un club muy querido acá, Colón, en resistencia. Y bueno, se espera una gran concurrencia como cuando el anteaño vino Belgrano, que entraba gente a la cancha. Como cuando vienen los equipos grandes. También te siento que ustedes lo saben, bueno, Flaco, o Juanchi, que tienen un poco más de años como yo, que Forever es un equipo muy popular, que mete mucha gente a la cancha. Así que el viernes va a haber un marco muy importante más la llegada de los visitantes, Richard. Sí, que está lindo porque, bueno, qué lindo sería volver a esa época, ¿no? Que todos puedan compartir ese folclore y que sea un partido de fútbol y te termine todo ahí nomás. Pero bueno, eso es lo lindo. Y los dirigentes tienen tan claro lo que vos decís, que han determinado día del club, el sábado pagan todos. Ah, sí, no lo sabía, sí, sí, o sea, están haciendo la misma, perdón, la misma lectura tuya. Que más allá de que el hincha de Forever va siempre y apoya, quizás varios se ven incentivados por la llegada de Colón y ni cortos ni perezosos, diría el gordo Muñoz. Los directivos de Chaco Forever dijeron, muchachos, contra Colón, poniendo estaba a la gana. Claro, claro, ¿viste? Seguro. Tanto en Chaco como en Corrientes, que de hecho Resistencia y Corrientes Capital están ahí separaditos por el puente San Martín. Si todavía persiste una de las provincias que durante décadas han aportado, con el tema del deporte, de los gobiernos provinciales me refiero, Ricardo. Si sigue siendo también así, ¿no? Para inyectar un poco, en su momento recuerdo, bueno, Koki, Capitanich con el tema de Sarmiento de Resistencia. Sarmiento era, en su momento, importante con el tema del fútbol en el torneo federal, con el Vázquez también lo fue en un estadio modelo. Vos sabés que yo estuve un año pasado cuando estaba Capitanich, que perdió las elecciones acá y dejó de robo, es de lo de otro partido, creo que es radical, no tengo idea. Fue a la cancha de otra vez, saludó a aquel hombre. Pero, bueno, yo creo que siguen apoyando al deporte, no sé si en mayor medida o en menor medida, pero bueno, sobre todo yo hablo más de acá, que conozco un poco más, no tanto, pero conozco un poco más de resistencia que de Corrientes. Entonces, el fútbol es muy popular y Forever es casi, la gente de Forever es casi, el 70, 80% de la ciudad es hincha del club, de acá. Pero también te tengo que decir que son provincias, esta provincia es una provincia muy humilde y que hay muchos recursos donde puedas recurrir, como tenemos nosotros el campo, las industrias, o en el sur, también el petróleo, o en Cuyo, también las mineras, esta es una provincia muy humilde y muy poco vive de lo que el gobierno no acompaña, muy poco puede vivir de lo privado. El índice de pobreza que nos golpea a todos los argentinos y que se dio a conocer la semana pasada la tienen lamentablemente la provincia de Chaco como la más pobre. Claro, bueno. Por el mayor índice de pobreza. Sí. Sé que no tiene nada que ver con lo que te llamamos, pero yo esto de Chaco y su pobreza lo vengo escuchando desde que era alumno en la primaria. Totalmente. Es algo que pasan los gobiernos, pasaron los militares, a Dios gracias volvió la democracia, y Chaco lamentablemente, entre otras cosas muy bonitas que tiene, se distingue por esto del índice de pobreza. Exactamente. Me acuerdo perfectamente todo lo que decís vos, lo comparto, me acuerdo los trenes que pasaban en Santa Fe, con la gente que iba a la zafra, que venían para acá de Algodón, que en Algodón no existe más. Toda la vida igual. Entonces, es algo que la dirigencia política lamentable que tuvimos toda la vida, de cualquier manera, porque fueron lo que hicieron de este país, culturalmente lo que tenemos. Ricardo, yo tengo dos preguntas. Una, yo recuerdo que cuando Colón descendió una de las primeras voces para meternos un poco en la categoría, fue la tuya. Charlamos largo y tendido aquí en la tercera. Sí, recuerdo. Y la verdad que no le raste nada, Ricardo. Bueno, conoces tanto la categoría que... La verdad, cuando ya empezamos a recorrer los primeros partidos, nos dimos cuenta de lo que era el campeonato. Incluso el otro día charlábamos con Walter Perazo, y él decía que debe ser de los peores años de la categoría, fundamentalmente viendo los campos de juego, Ricardo. ¿Cómo están las canchas del Nacional B? Un verdadero desastre, ¿no? Sí, a ver... Entre otras cosas de la categoría. Sí, sí, estaba el Flaco. Yo creo que... Para terminar la pregunta anterior, Flaco, se hicieron rico con los pobres un montón. Ahora seguimos con el fútbol. Bueno, sí, es un dogma para muchos, ¿eh? Bueno, sí, fue una constante de este año que la verdad que nunca... Lo que ha pasado hace muchos años, lo que dice Walter, esto de las canchas que estaban... Hizo un mes de frío terrible en todo el país, ¿no? Que hacía muchos años que no lo hacía, y bueno, y el mantenimiento de las canchas se ve que, bueno, no estaban adecuadas para el cambio del pasto invierno con el de verano, o la sequía que hay también tiene que ver, creo. Yo no soy canchero, pero viene por ahí. Sí, pero yo a lo futbolístico voy que... A ver, antes... Vamos a tener que remontarnos antes, es difícil hablar de antes, pero no quiero que las canchas sean excusas de todo lo que nos pasa, porque la merma futbolística también, creo que hay 40 equipos, 38 equipos en Nacional B, y cómo hacer para tener... Imaginate 30 jugadores por equipo. Por 40, ¿cuántos son? 1.200. Perfecto. ¿Qué hay 1.200 buenos jugadores en la Nacional B? Bueno, entonces me parece que hay un montón de cosas que usted por ahí también... No, y además Ricardo, los mejorcitos, se los lleva a la primera. Pueden evaluar, y si no se los llevan, cuando anda bien, en la mitad de ahí también se los lleva. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo estaba en una... Como estaba en Rafaela, se llevaron a Portillo. Claro. Vos sabés que hoy nos acordábamos justamente de eso, que Portillo juega un muy buen partido contra Colón aquí. Sí. El día que juegan, ustedes que pierden 1 a 0. Claro, claro. Bueno, sí, sí, me llamaron de ahí, de Colón, ¿no? Pero me llamó a otro club preguntándome todo. Defensa también me llamó para preguntar. Pero bueno, te quiero decir que si sobresale alguno te lo chupa a la mitad de año, con un libro de pase de dos meses, abierto, y Nacional B, ¿viste? Pero bueno, entonces te tenés que arreglar como pueda. Saltamos por el aire los técnicos, porque saltamos por el aire. Entonces vos decís, tenés dos jugadores buenos, chao, para afuera. ¿Viste? Ponés Santelmo, el Toto Fernández, tenía el mejor jugador. Se fue, Santelmo no volvió a ser lo mismo, va a pesar de que juega bien. Portillo, y te puedo nombrar un montón. Que se fue en la primera mitad de año. Equipos que pelean cosas, ¿viste? Para ascender. Decime de la parte alta lo que están, sobre todo en la zona de Colón, porque la zona A está prácticamente todo definido, ¿no? En los dos primeros puestos. Pero en la zona de Colón hay seis equipos en tres puntos. ¿A quién ves? Es muy difícil, están todos muy parejos. Pero ¿ves a alguien mejor que a otro en esta definición? De ese lote de seis equipos. Te voy a decir como Miguel de César. A ver. A todos. A todos. Tienes razón, decí lo loco. Tienes razón. Y todos, porque están todos en tres puntos, ¿viste? Viste que el que gana el sprint final, el que se pone más fuerte en el sprint final, es como la carrera de caballo. No soy de esa onda, pero siempre dicen caballo que alcanza y quiere ganar, ¿viste? Bien. Entonces, en la remetida final pueden pasar muchas cosas. Incluso juegan partidos entre los rivales de arriba también. Y otros que están afuera de los ocho, ¿no? ¿Sabes? Que están en tres puntos. Que como Guitre, que está Marito. Como se prendió ahora Atlanta, estudiantes de Río Cuatro, que están ahí a dos puntos de la clasificación y también a cuatro o cinco del sexto o séptimo que se pueden meter. Así que todavía, ¿viste? O sea, esta zona, la zona A, está toda pareja en la zona del descenso. Cuatro puntos y como diez equipos. Sí. Y en esta zona, en la zona B arriba. Exacto. La zona B arriba. Dijiste, el sprint final fue uno de los primeros conceptos que dejó acá después del primer partido que jugó Delfino el técnico de Colón, ¿se acuerdan? Y habló de la famosa meseta también. Dijo, esto es un campeonato de largo aliento. En un momento nos vamos a mesetar. Lamentablemente lo de Colón fue una meseta y después un pozo. Y dijo, el sprint final es clave. Y es así, indudablemente, ¿no? Sí, yo te acuerdo que te dije que era un torneo bipolar este. Vos lo pintaste muy bien desde lo futbolístico, dijiste. Bueno, las canchas no van a ayudar. Los árbitros. Se juega el pelotazo mucho a la segunda pelota. Como los campos no te lo permiten, la pelota va mucho por el aire y los árbitros. Bueno, pero nos pintaste un campeonato que empezamos a descubrir ya desde la primera o segunda fecha. Sí, Flaco, sí. Sí, porque aparte otra cosa, vos tenés un torneo que es tan largo que es difícil poder sostenerse también. Sí, sí. Desde lo mental, desde los viajes, viajes interminables, cansancio, presiones. Quizás la excepción que confirma la regla es San Martín de Tucumán. Lo de San Martín de Tucumán es increíble, ¿eh? Sí. San Martín de Tucumán te gana un a cero, listo, chao. Bueno, pero te gana, ¿viste? Son tres puntos igual. Claro, claro. Tiene un gran arquero, yo lo tuve cinco años, Darío San. Lo saqué de la caneta de Tegarro, yo tenía suplente. Fue récord hace poquito. Claro. Sí, un gran arquero, un gran, cinco años lo tuve yo, Darío. Me cansé de, bueno, no importa. Un gran arquero tiene y un equipo contundente. Te llega hasta hacer el golito, después no hacemos un gol. Y bueno, nos guste, no nos guste, está ahí hoy el mejor, el equipo con más puntos que tiene en la categoría. Sí, sí, irrefutable eso. Bueno, Ricardo, no sé si agarraste el teléfono hace poquito, si alguien te notificó al respecto, pero salió el árbitro del partido. Sí, sí, Luis López Medina. Sí, señor. Nos queríamos juntos en el ascenso, con muchos de los que están ahora para acá arriba. Los conozco a todos perfectamente. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece, López? Eres tucumán, buena gente. ¿Buena gente? Sí, siempre nos saludamos, tenemos una buena amistad. Vos no sos santiagueño, porque los santiagueños de los tucumanos no piensan lo mismo. No, yo nací en Santa Fe, capital. Ah, ya sé. Vos viste que hay un dicho... Lo que voy a decir es un... Vivo más cerca del otro lado de la ciudad. Lo que voy a decir es un chiste con la rivalidad santiagueña-tucumana. ¿Alguna vez me dijeron en Santiago que a Tucumán le dicen fuente? ¿Por qué? Porque está llena de chorros. Es un chiste, es un chiste de los santiagueños. No me quiero imaginar lo que debe ser la respuesta de los tucumanos. ¿No sabés qué? ¿Eh? El río negro, que era tucumano. Y cada vez que no viva, me decía, guarden todo porque los voy a tucumanear, decía. Ah, bueno, bueno, entonces. Vos sabés que esto se lo preguntó una vez al Kili Vega. Llega el Kili Vega y en el plantel, el primero que dice que lo recibió, ¿saben quién fue? El Pulga Rodríguez. O sea, un tucumano con un santiagueño. No había ningún problema. Yo tengo una última y vamos viendo a Ricardo. Hace tres años ascendías con Deportivo Madre. ¿Fue tu logro más importante ese, Richard? Sí, Flaco, el ascenso ese sí, después de haber jugado siete finales. Porque siete finales llegué con Alvarado, con Haciendo Lavarría, perdí por penales con Alunni Villamaría también, con todos por penales. Con Santermo por penales, luego hacerlo con Maipú. Y la séptima la vencida. Si no lo ganaba, a Contra Raza y de Córdoba, habíamos decidido con el profe de silencio retirarlo de la actividad. ¿En serio? Bueno, si no lo ganaba, sí, sí, te juro por mi viejo y mi hermano que están en el cielo, que los extraño tanto, que le había dicho eso, no, diríamos, ya está siete finales, ¿qué cree que algún tipo? No lo puedo ganar. Y mirá que me tocó jugar contra el Alvarado de los Moyano, contra el Boca de Río Gallivo de Lázaro Báez, y un día llamé a un gran presidente, un gran presidente que está muy ligado a AFA actualmente, que es de un club, y le digo, que yo estuve en ese club y le digo, ¿cómo hago? Con la billetera de esa gente no podés. Entonces, cuando llegas al arco tenés que hacer el gol nada más, una vez. Y bueno, esto es así, cuando llegas tenés que hacer el gol, y después, cuidarte mucho. Ricardo, pero y ahora se está hablando de la billetera de los Astres de Deportivo Madre. Hay gente que están bien, eso le ha ido muy bien económicamente. Pero le dice que hay una muy, muy buena relación con Chiquitapia hoy. Bueno, viste lo que fue el clásico el otro día, la gente de Guillermo Brown está que arde. Sí, estuve en los dos, yo en Brown, dos veces. Los conozco a todos, tengo amigos en los dos lados, con buena gente. Pero bueno. ¿Cómo son? ¿Qué tal son los Astres? Ellos estaban vinculados a la pesca, ¿no? Son amigos, son amigos. No, no, no. ¿No? Ellos son... Los dos clubes son políticos. Primero el de Bron de Madrid, el de Lanzo Eliseche. Carlos fue intendente de la ciudad muchos años. Después lo suplantó Ricardo Sastre, que es... O sea, los dos equipos, Eliseche son de Bron de Madrid, los Sastre son de Deportivo Madre. Los dos nacieron pegada de una casa a la otra. Conozco mucho, estoy cinco años. Y soy amigo de los dos, de la familia, de los hijos. Me llaman cada rato, así que... Y bueno, Deportivo Madre estaba en el Federal B y lo fueron armando de a poco. Ellos fueron muy bien con su carrera política. Fue vicegobernador Ricardo, intendente de Ovenza, ahora Gustavo. Y bueno, ellos tenían una empresa. Ellos son... Tienen una estiva de Alvar, la única estiva que hay de Alvar, al puerto, directo. Así que gente que no es de ahora, tampoco con la política, gente que siempre estuvo muy bien. Pero bueno, obviamente han tratado de levantar el club. Nosotros, cuando nos vinimos... Cuando llegamos allá, imagínate que cuando me llamaron, yo estaba paseando ahí por las rutas, con mi mujer y me fui a Chipolete a pasar la fiesta, ese año de la pandemia, que me llamaron, me fui a Santa Fe y me volví a la noche el 31, una cosa loca. Y había un masajista nada más y dos vestuarios en la cancha Deportivo Madre. Hoy la están preparando para primeras. Sí, sí, sí. Y va a llegar, va a llegar porque la cabeza de ellos la tienen puesta ahí. Bueno, última fecha aquí en Santa Fe, con Colón. Último partido del Campeonato. Sí. Y están palo y palo los dos ahí en la zona. Sí, es difícil para los dos. Pero bueno, Colón tiene su historia, ¿viste? Colón tiene... Y en la obligación. Y la obligación. Colón, de todos los que me nombraste hoy, del campeonato, Colón es el candidato. Entonces, bueno, Colón tiene que luchar con todas esas cosas. No es fácil tampoco estar en la piel de la... Ricardo, bueno, en definitiva, la gente de Chaco se está preparando para una linda jornada de fútbol, una fiesta casi el viernes, ¿no? Así es todo. Vamos.